Ah, me pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Necesitas, como necesito tu amor Desde que no estás Y si también la soledad Te hace doler el pecho Siempre te decía lo mejor Pero quiero esta vez Que te vaya como a mí Y sola estés Porque aún no pierdo la esperanza De que vuelvas conmigo Tu lección de irte me ha servido Para hoy sentir que te necesito Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Me hace doler el pecho Me confieso que intenté Con otra es olvidar Perdi el tiempo Porque no hay Y él se te puede igualar Cada cosa que hago Recuerdo Lo que he pasado contigo Tu lección de irte me ha servido Para hoy sentir que haya necesito Porque hoy Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Si también tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Porque hoy Siento que no soy nada sin vos Quiero saber Quiero saber Quiero saber Si también tú piensas en volver Por favor Ven y quítame esta soledad Que de cuando no estás Siento un dolor fuerte en el pecho Me pregunto Me pregunto al despertar ¿Dónde estarás? Si estarás bien o tal vez Necesitas Me pregunto al despertar Me pregunto al despertar